Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 34 y esta vez nos enfrentamos a legión me tocó en esta ocasión el camino 9 en la primera sección como es de costumbre con cosmigos rider es sin duda alguna la mejor opción para bajarse a este void y bueno una vez consigues el especial 2 prácticamente lo tienes que tirar sin tener que ludir obviamente para no reducir el daño del cosmigos rider consigues el especial 3 y en lo que vemos la animación de este bello especial que me encanta por cierto pues dejen su like suscribanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno básicamente eso fue lo que hicimos en esta pelea una vez conseguimos el especial 2 esta finiquitada la pelea prácticamente y ahora si chavos pasemos a la siguiente pelea que era el habok en el siguiente nodo ok este habok nos tocaba bajarnoslo con warlock como es de costumbre también ya ven que casi siempre un montón de alianzas se eligen esta combinación yo la verdad decidí ya no hacerlo porque ya estaba muy quemada prácticamente todo el mundo dejaba a habok y a void en los primeros nodos entonces hay dos counters perfectos y pues es súper sencillo ya saben cual es la estrategia también contra este habok esperar a que la fase de envenenamiento esté activa para tirar el especial 2 con él y pues básicamente warlock es inmune a todo el plasma de habok porque tiene demolición entonces no voy a recibir daño por plasma sin embargo si es un poco larga la pelea y se puede complicar si lo golpeas mucho en la fase de incineración vieron que perdí algo de vida pero porque pues no quería que tardara tanto no quería que se prolongara y pues lo bajamos sin problema alguno era la única pelea que teníamos con warlock y ahora nos toca nos toca bajarnos a la cucaracha en el nodo del subjefe que es el nodo de hazard también en esta ocasión le mandé a mi compañero para que pusiera la preducha de magneto blanco porque recuerden que la cucaracha se complica en ahora sí que en poder aturdirlo sin embargo con el aturdimiento pasivo que tiene que te da el magneto blanco es 100% garantizado cada vez que se te viene cada vez que se viene hacia ti y pues bueno básicamente la misma estrategia que contra void especial 2 y luego especial 3 chavos por cierto les menciono que el inicio del video de la guerra anterior lo hice más serio porque hubo un comentario de un hater ya saben que dijo ay ya sabemos cuando ganan es cuando comienzas el video hola amigos y que no se que no bien entusiasmado pero pues por eso es que lo hice no es porque estuviera aguitado o algo y bueno chavos pasamos a esta siguiente pelea que me morí chavos me morí desgraciadamente vean estoy tratando de quitarle el escudo no quiso tirar especiales entonces aquí ya la empecé a golpear combo de 3 combo de 3 de nuevo y vean esto pum se queda parada se quedó parada penillo así de que no puede ser me tiró el especial 3 ya sabía yo que no me iba yo a morir pero sinceramente esto me dejó mal de la cabeza vi que me quitó 50% y vean el enorme error que cometo ahorita este fue el error tiré mi especial 2 sin tener mis cargas de aguja lo olvidé completamente que mis cargas de aguja pues obviamente se pausan mientras te noquea el enemigo entonces no ya después de eso todo fue un horror fue horrible traté de mantener la calma traté de hacer la pelea de nuevo quitarle todo el escudo a la penny ya la teníamos casi sin escudo y vengo comiendo el último golpe del especial 2 dije no ya me arrinconó de nuevo todavía tiene escudo aquí me va a hacer bloqueo automático seguro y vean eludi tempranamente el especial 1 de la penny y mocos o sea prácticamente ya estaba igual perdido porque ya había usado bastantes especiales no fue horrible sinceramente no me esperaba yo murie en este nodo de hecho creo que es primera vez primera vez en mi vida que muero contra penny parker en este nodo de poder a raudales por lo general yo siempre utilizo pote de una barra de poder pero pues en esta ocasión me jugó en contra en el sentido de que desgraciadamente la penny no quiso tirar ningún especial y vieron la diferencia en el primer la primera pelea y en esta en esta si quiso tirar especiales vieron sucede a veces a menudo de que en algunas ocasiones no tiran especiales los enemigos en otras si me tocó la mala fortuna entonces aquí como vi que me había hecho bloqueo automático lo que hice ahorita es eludir su especial 1 tiré mi golpe fuerte para conseguir una misión y así ya ni siquiera tuviera que necesitar utilizar el especial 2 del corvus la terminamos matando nuestros daños se incrementó y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea que nos tocaba era domino curamos a corvus y nos tocaba bajarnos a ella y iba a ser un poco más sencillo ahora de que ya tenía yo dos misiones obviamente no tenía yo pensado tener conseguir dos misiones contra penny pero pues bueno lo tomo ya después de la la cagadota que me tiré de hecho como estamos con muchísima mala suerte mi grupo creo que de todas las nueve guerras de esta temporada no hemos tenido ninguna guerra de cero bajas creo que ninguna siempre hay alguien que se termina muriendo ya sea yo ya sea o mis otros compañeros pero siempre hay alguien que la termina regando pero pues bueno al final de todo pues esa fue la única muerte que tuvimos en nuestro grupo al final morimos cuatro veces muchísimas felicidades para nuestro grupo 2 que no murió ninguna vez las otras tres bajas fueron en el grupo 1 cometieron bastantitos errores pero pues afortunadamente esta alianza terminó muriendo bastantes veces de hecho luego luego creo que después de 15 20 nodos ya tenían tres bajas y todas en un solo mismo nodo entonces ya estábamos pues un poco más tranquilos en ese aspecto ¿no? de que nosotros llevábamos casi 100 nodos casi los dos grupos el 1 y el 3 al 100% con cuatro bajas y ellos tres bajas y apenas y 15 nodos aproximadamente entonces eso es lo que nos tenía un poco más tranquilos y pues si ya sabíamos que pues no nos iba a ir tan mal porque ya habíamos terminado dos grupos y no el grupo 2 excelente participación de ellos la verdad como siempre no se dejaron influenciar por las bajas que ya llevábamos y bueno al final mis muertes siguen aconteciendo chavos no puedo evitarlo sea x o y obviamente yo siempre le he dicho esta muerte de hecho fue completamente mi error no debí haberme paniqueado me puse nervioso una vez me tiró el especial 3 y pum mi cerebro dejó de funcionar como si hubiesen tirado un balazo ¡pah! órale ya nada de que va a funcionar tu cerebro y pues terminé haciendo todo lo contrario que debería de hacer en una pelea y pues ni modo son cosas que suceden afortunadamente pues les digo mi muerte no significó pues prácticamente el que perdiéramos al contrario ganamos esta guerra y por mucha diferencia pero pues esperemos en estas tres últimas guerras que quedan por favor Pepe ponte las pilas porque pues bueno ya se viene el cierre de temporada ahora hablando de los de los del leaderboard más que nada tenemos un pequeño chance una pequeña oportunidad de poder infiltrarnos dentro de los de las tres primeras posiciones el primer lugar obviamente no es prácticamente ya está casi casi ganada por GT40 el segundo lugar desgraciadamente New Nation en esta guerra se estaban enfrentando a XK9 y New Nation la regó al final y pues terminó perdiendo nosotros nos convenía que ganara New Nation en esta guerra no fue así entonces XK9 tiene dos guerras arriba de nosotros por lo cual si queremos conseguir el segundo o la segunda posición tienen que perder dos de las tres guerras que faltan entonces va a ser complicado ahora el tercer puesto es casi casi el mismo panorama pero hay un poco más de oportunidad se puede se puede lo vamos a lograr quien sabe chavos hagan sus apuestas a ver si podemos colarnos en ese top 3 en esta temporada a pesar de pues esta mala temporada que logramos tener sobre todo en la primera semana bueno en la primera mitad de la temporada que fueron las primeras dos semanas que ganamos tres y perdimos tres entonces nos estamos recuperando poco a poquito vamos a ver como terminamos en esta temporada pero pues si Masters está más que asegurado ya pero si bueno esto ha sido todo por el video chavos si les gustó pues bueno dejen su like y creo que ya lo había mencionado no vuelvanlo a dejar ahora si nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye